Andrés Formela Dile a quien te pregunte por mi vida, que has dejado en mi amor tantas ausencias Que me quedo vagando en el olvido, como el eco fugaz de tus promesas Diles que aunque yo quise amarte tanto, no he podido encontrar en ti mis sueños Creo que fui para ti solo un capricho, que no estoy ni siquiera en tus recuerdos Piensa ahora, y recuerda que yo también existo, y que guarde en mi alma Jesucristo Que sangró sus heridas por tu amor Dile al mundo, que tuviste en tus manos esta vida, que guardo para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer, a ti te di mi amor, recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer, mi amor todo te di, he perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar Doris Falcones y Nelson Cuenca, nuestra gente en Costa Rica Voy, pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando e cantando que no bendiga Y cantando 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 Dile a quien te pregunte mi pasado Que llené tus caminos de ternura Que inventé primaveras en verano Para verte feliz bajo la luna Dile a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanto Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Hoy recuerdo un instante en la historia de tu vida Que quisiste otro amor amar por siempre Y escribió con tu llanto aquel adiós Ahora entiendo Que quisiste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y sufrí en carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando voy Pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer mi amor todo te di He perdido mi suerte He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré ¡Cállandos! ¡Gracias! Gracias.